Y por supuesto, ante la gran cantidad de dudas que surgen después de los anuncios de las deportaciones, esta tarde en nuestro banco de llamadas contamos con la presencia de representantes de los consulados de México y El Salvador, así como también abogados de inmigración. Veamos algunas de las dudas más recurrentes. Las llamadas también es gente que quiere saber sus derechos. Tengo que abrir la puerta, qué va a pasar con mis hijos, no tengo carta poder lista, ni les agarrado el pasaporte para ver qué va a pasar con ellos. En caso de que ellos sean detenidos, ¿a quién por asignar que se puedan ir mis hijos a vivir mientras esto está pasando? La declaratoria es del temor que tiene la gente, quiere saber si son susceptibles a una deportación, si su caso migratorio es el encuentro entre los que están nombrados por estas dos mil familias. Tenemos que recordar que bajo la ley de familia, si usted deja a su hijo por seis meses o más, la persona que lo tiene puede pelear la custodia del niño y por eso es muy importante que no se haga ningún poder y que tampoco se deje a los niños por seis meses o más. Y si usted quiere resolver sus preguntas sobre temas migratorios, puede marcar durante este sábado y domingo el teléfono que ve en su pantalla. Será desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. ¡Suscríbete al canal!